Bueno y ahora me complace darle la bienvenida a Showbiz a un artista que además de tener una larga y exitosa carrera, tiene una legión de admiradoras. Más de medio millón de discos vendidos y más de mil conciertos lo avalan y hoy nos viene a presentar su más reciente material, Dos Orillas, del cual ya se desprenden sencillos que van camino al éxito. Hablamos de Antonio Orozco quien se encuentra en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenido Antonio, antes que nada cuéntanos qué estás haciendo en la Ciudad de México. Pues estamos aquí promocionando y siguiendo el lanzamiento de este disco que se llama Dos Orillas que viene de España de conseguir un éxito importantísimo y que nos trae muy muy buenas cosas ya de este lado aquí en México y en Latinoamérica. Tengo entendido que el 7 de noviembre te vas a presentar en el Plaza Condesa y que esa es otra de las razones que te tienen precisamente en la Ciudad de México. Sí, la verdad es que por fin llega una oportunidad, un escenario importantísimo para nosotros después de haber pasado por escenarios más chiquititos y ahora llegamos al Plaza Condesa este 7 de noviembre. Y nada, decirles a todos los mexicanos que es para nosotros un honor poder estar aquí en ese escenario y que no se lo pierdan, que va a ser una noche inolvidable con muchos invitados. ¿Qué sientes Antonio? Pues de que tu disco es un éxito en España pero que ahora estás viendo los frutos también en América, en específico en México. La verdad es una sensación, es muy emocionante porque hemos trabajado, he trabajado muy duro en los últimos cuatro años por todos los países latinoamericanos y bueno ya hoy podemos hablar de cosas muy importantes. De tener una canción en una novela al aire, de que esas canciones empiezan a estar arriba en las listas de radio. De que el día 30 y el día 1, el día 30 de este mes de octubre y el día 1 de noviembre vamos a estar en San Juan de Puerto Rico y en Ponce y el día 7 de noviembre estamos aquí en México en el Plaza Condesa. Todo eso son, si me lo hubiesen explicado hace un tiempo, la verdad es que quizá son cosas que uno no termina de creerse, ¿no? Claro, no, no, y tener un tema en una telenovela ya es como ir al siguiente nivel, ¿o no? Sí, usted sabe, la verdad es que eso es una de las cosas con las que los compositores siempre soñamos, ¿no? La verdad es que he hablado con mi amiga Claudia Brand, que es una gran compositora en Los Ángeles, y hablábamos de eso precisamente, de que quizá ese es uno de los pasos importantes, ¿no? De los momentos importantes en la carrera en México, ¿no? Antonio, has visitado ya Monterrey y Puebla en México con un gran éxito. Háblame del recibimiento en estas dos ciudades. Pues la verdad es que es algo que me ha dejado sin palabras. Yo, usted se puede imaginar, como a 14.000 kilómetros de mi casa, y llegar a distintas ciudades de la República de México y sentirme como en casa, ¿no? La gente canta con nosotros, este, la verdad es que son una serie de emociones que uno ha perseguido y ha soñado tantas veces que cuando llegan y ocurren, parece mentira, ¿no? Quiero dar las gracias a toda la gente que lo está haciendo posible, a todos los fans y al público en general que tanto cariño nos están regalando en estos días, ¿no? Es como que no te la crees, ¿no? Vi en tu cuenta de Twitter una mención a la ciudad de Puebla, que estabas fascinado. Sí, el recibimiento sencillamente abrumador, ¿no? O sea, realmente ver a esas miles y miles de personas de pie cantando, bailando y saltando con nosotros, pues eso es un reflejo de una carrera que está hecha y construida en España. Hay mucho por hacer, pero una carrera construida y llegar a México y empezar desde cero hace cuatro años y hoy sentir que estamos dando pasos de gigante, pasos muy importantes que hacen, nos hace sentir parte de algo importante, el público nos hace sentir parte de algo importante. Definitivamente, y hablando precisamente de Twitter y del público, sobre todo tus fanáticos, tienes casi medio millón de seguidores. ¿Cómo manejas tu cuenta? ¿Lo haces personalmente? ¿Eres activo en las redes sociales? Así es, la verdad es que en este momento en el que vivimos, la verdad es que las redes sociales son probablemente el mejor termómetro, ¿no? La mejor forma de saber lo que está ocurriendo en cada instante, en cada punto del mundo, ¿no? Sobre todo cuando se contemplan lanzamientos internacionales, como es este caso de Dos Orillas, ¿no? Específicamente, este disco, Dos Orillas, ¿por qué lo titulaste así? Bueno, la verdad es que los últimos cuatro años, literalmente he estado viviendo, se podría decir, ¿no? Entre comillas, casi en un avión, ¿no? Pasando de una orilla al otro del Atlántico, y así ha sido escrito este disco, así ha sido pensado, soñado, y hoy, pues, lo que en un principio era, pues eso, un sueño, hoy es una realidad. Canciones sonando a los dos lados del Atlántico, y son esas dos orillas que nos dejan hoy este mar de música, ¿no? En este álbum que tantas cosas buenas nos está dando por tantos lugares, ¿no? Y que es un éxito, definitivamente, en España, un material que te está dando, pues, muchísimas satisfacciones. Además, haces duetos en este nuevo material, con grandes de la canción, como, pues, David Bisbal y Coti. Cuéntame de esos duetos y de cuáles otros has hecho. Bueno, la verdad es que en la edición especial de este disco se preparó algo muy especial, y hemos tratado de darle un toque, digamos, de importancia, en el sentido de que hay canciones que han crecido enormemente con la colaboración de mis compañeros. En un caso ha sido con David Bisbal, y en el otro ha sido Coti. La verdad es que el resultado es excepcional, y, bueno, esas canciones se van a empezar a presentar en nada. En breve van a estar para todos los fans, para toda la gente que nos está siguiendo, que ya sé que mucha gente lo está pidiendo por ahí. Sí, 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 el video de Llegarás también tiene tres millones de visitas en YouTube. Eso es un montón. Sí, la verdad es que si nos pusiésemos en fila India, igual podríamos llegar sin pisar el agua hasta Madrid. Increíble. Oye, Antonio, pues, muchísimas gracias por tu visita. Suerte con tus presentaciones y proyectos. Ya veo que, bueno, dijiste que vas a Puerto Rico, me imagino que la gira seguirá. Pues, nada, muchísima suerte y gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un beso para todos los que están al otro lado. Chao. Gracias a ti.